también hay un rap un zapatos para deportistas aquí pues están a sólo siete dólares imagínense siete dólares estos zapatos que en guatemala cuestan hasta 300 o 400 quetzales pues acá en eeuu los encuentras sólo por siete dólares hola amigos cómo están espero que se encuentren bien este día tan especial es un día muy 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 caluroso estamos aquí en eeuu en pleno verano esperamos que ustedes y sus familias también se encuentren disfrutando este precioso clima que estamos disfrutando acá en eeuu en esta oportunidad pues les traemos un nuevo vídeo y este vídeo tratará acerca de las tiendas de segunda mano o sea las tiendas de ropa usada y zapatos usados para que ustedes puedan ver los precios baratos y económicos que también se dan acá en eeuu pues la semana pasada estuvimos en una tienda dándole precios de ropa y zapatos nuevos en esta oportunidad será de ropa y zapatos usados esperamos que disfruten de este vídeo acompañado de toda su familia y también estoy acá para agradecerle a todos esos nuevos suscriptores que han llegado al canal personas que conozco de mi guatemala de de gutiapa para ser específico este pues les agradezco mucho haber suscrito a mi canal y para esas personas también en otros países muchas gracias por todo su apoyo a este canal y esperamos que les guste nuestro nuevo vídeo también amigos les estamos informando de acerca de una rifa que vamos a estar organizando cuando lleguemos a los 500 suscriptores esta rifa se tratará acerca de un par de zapatos nuevos nuevitos de paquete de los mejores de los que tú escojas adidas pueden ser adidas pueden ser ribu pueden ser nike o pueden ser de los zapatos que tú quieras los estamos lo vamos a estar organizando cuando lleguemos a los clientes suscriptores entonces suscríbete y no olvides dejar sus comentarios y por favor pasa esta información para que otras personas tengan la oportunidad de ganarse estos bonitos preciosos zapatos y recuerda que no importa en qué país se encuentres te los mandaremos hasta la puerta de tu casa por favor suscríbete y deja esta información para que otros que también la puedan ver bueno pues amigos aquí les mostramos la verdad que acá hay de muchas cosas en este lugar pues se puede apreciar que hay platos y cosas pues vasos y algunos que otros cosas para café y muchas otras cosas pues la verdad es un lugar muy completo y tienen de todo todo lo necesario por ejemplo en este lado que se pueden ver copas para las personas que quieren tomar su whisky pues estas cosas la verdad son donadas las personas la donan los donan para que puedan este ser vendidas y el dinero pues pueda ser colectado para donarlo y dárselo a las personas que lo necesiten pues la verdad que es una buena causa lo que hacen por esto y por beneficio de muchas personas y todo lo que está aquí pues la verdad está en buena condición casi nuevo por por ejemplo esto pues es casi una cosa un cristal que está casi nuevo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo me acuerdo que una vez le rogué a mi papá que me compraron unos zapatos como estos y la verdad nunca me los compró. Hasta la fecha sigo esperando eso que me dijo mi papá que me iba a comprar unos chapulines como estos. Pero no se dio la ocasión pues en esta oportunidad los tengo aquí cerquita y están a solo 9 dólares. Imagínense. La verdad que en este lugar si hay buenas ofertas. Les recomiendo que vengan a este lugar. Pues acá seguimos viendo este otro tipo de clases de zapatos. Este me imagino que es como para correr también para hacer ejercicio. Están a solo 5 dólares. Entonces pueden ver aquí los siguientes. La verdad la variedad está grande. Es una gran variedad de zapatos que para gustos pues los colores como dicen. Hay de muchos, muchos, muchos colores. Acá pues para las deportistas. También hay unos zapatos para los deportistas aquí. Pues están a solo 7 dólares. Imagínense 7 dólares. Estos zapatos que en Guatemala cuestan hasta 300 o 400 quetzales. Pues acá en Estados Unidos los encuentras solo por 7 dólares. Y vas a ser muy feliz a tu hija. A tu hija pues estos zapatos son para una niña de aproximadamente 12 años. Pues la vas a ser muy feliz y ella va a poder jugar fútbol cuando ella desea. Pues acá seguimos viendo estas hermosuras de zapatos. Estos zapatos pues excelentes. En buenas condiciones. Que la verdad este. Pueden hacer feliz a muchas, muchas personas. Pues la verdad estos tipos de zapatos es difícil de conseguir en nuestros países. Y por eso se los traemos acá. En este canal les traemos este tipo de zapatos para que ustedes lo puedan ver. Disculpe señora. Hey señora. Señora. No, no, no. Soy yo. Yo con mi Jorge. Pero es que por aquí hay que disfrazarse uno porque no lo quieren sacar a uno porque está grabando dentro de aquí el edificio. Y como va la compra. Ya le gustó algo. Mi hermano les dijo que encontró algo bueno por aquí. Aquí hay buenas cosas. Espérenme me voy a amarrar el pelo. Nos vemos dentro un ratito. Pero no te acordás vos que cuando estamos en Guatemala y la gente llegaba a Estados Unidos y decíamos nosotros como es que pueden traer tantas cosas de Estados Unidos. Pero muchas de esas cosas vienen de este lugar. Que sigo. La verdad es que sí. Acá están todas las cosas que nosotros miraban que llegamos a la que van a Guatemala. Y los zapatos que son de marca y todo. Pues la verdad es en este lugar que se encuentra todo ese tipo de cosas. Exacto amigos. Cuando la gente llegaba a Estados Unidos a Guatemala yo me preguntaba de dónde sacarán tantas cosas buenas. Y algunas eran nuevas. O sea que todavía traen la etiqueta de nuevo. Entonces digo yo wow. O sea cuando vine aquí a Estados Unidos fue cuando me di cuenta de que muchas cosas provienen de este tipo de lugares. Cosas que incluso traen la marca que todavía están nuevas. Entonces por ejemplo ahorita estamos en la sección de zapatos de mujer. Sí de zapatos de mujer. ¿Qué más secciones aparte está aquí en esta segunda? Pues hay áreas de niños donde se puede encontrar todo lo que son juguetes para niños. Hay zapatos de hombre y hay ropa de hombre y ropa de mujer también. Entonces aparte de eso hay otro que otro detalle de que venden por ejemplo cuadros y misceláneas y otro tipo de productos que ellos venden también. Exacto. Otra cosa. Si a usted le gusta este tipo de contenido no se les olvide suscribirse al canal de mi hermano. Que él va a estar subiendo bastante contenido este. Bastante segundas. Otra cosa. Si ustedes quieren ver por ejemplo herramientas baratas. No se les olvide que él va a estar subiendo herramientas baratas. Por favor amigos suscríbanse a mi canal. Suscríbanse que ahí va a estar bueno el contenido. Se los digo yo. Colmi y Jorge que ustedes saben que yo siempre le estoy subiendo un contenido de excelente calidad. Y para los 500 suscriptores vamos a estar dando la promoción. Y vamos a regalar un par de zapatos originales. Adidas o el tipo de zapato que tú quieras. Ahí estamos. Dejen en los comentarios qué clase de zapatos quieren ustedes recibir. Si quieres participar lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal. Y posiblemente puedas ser tú el próximo dueño de un par de adidas, nikes o de los que ustedes quieran. Dejen en el comentario de mi hermano. Y no te preocupes en qué país estás. Pues hasta ahí te lo vamos a mandar. Hasta la puerta de tu casa. Ahí está. Vayan y dejen en el comentario y digan. Jorge me dijo que me vas a arreglar un par de zapatos. Así es de que yo quiero a Pumas. Yo quiero adidas. Yo quiero un nikes de los que ustedes quieran. Así es amigos. Recuerden suscribirse y ahí nos vemos. Ahí estamos. Sigamos viendo este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos. Pero para seguir mostrándoles un poco más de los productos que se encuentran en este lugar. Por ejemplo acá les mostramos. Tienen unos edredones o unas cobijas. Unas chamarras como le decimos nosotros en Guatemala. Pues para que esos días de frío sean más más calurosos. Porque si no tienes una flaquita que te caliente bien pues tienes que tener uno de estos. Pues te los mostramos acá. Están a muy buenos precios. Este está por $14 dólares. Este está a $7 dólares. Y por acá por ejemplo tienen otro de $4 dólares. Entonces la verdad son muy buenas ofertas y están a muy buenos precios. Y esto lo necesitas para tu invierno. Para que puedas pasar un invierno muy caliente. Bueno mis amigos. Pues también en este lugar hay juguetes. Muchos, muchos, muchos juguetes. En realidad pues estas personas lo ponen acá ya en paquetes completos. Cuando ya no sabes que vas a comprar. Pues ya te ponen un paquete completo. Con varias cositas para que ya se los puedas dar a los niños. Entonces pues si vas a hacer un regalo a alguien. Pues puedes venir acá y comprar un paquete completo. Que ya te trae varios juguetes incluidos. Y la verdad que es muy buena opción. Porque hay para niño y hay para niña. Entonces es muy recomendable comprar estos paquetes. Pues ya vienen con tres o cuatro juguetes. Y la verdad es que haces feliz a muchos niños. Pues puedes venir y comprar tres, cuatro, cinco paquetes. Para todos, para todos tus familiares. Y los vas a hacer muy feliz con estas opciones. Que traen bastantes opciones en las bolsitas. Entonces les dejo estas bonita vista. De lo que son los juguetes que hay en este lugar. Muy bonitos y muy realmente buenos. Y la verdad es que ya vienen hasta empacados. Para que tú ya no tengas que hacer ese proceso. Entonces los dejo con esta bonita vista. De lo que son estos juguetes. Bueno mis amigos. Pues nuestra aventura ha llegado a su final. Esperamos que lo hayan disfrutado. Esperamos que les sirva de mucho. Esta información de nuestros productos. Y de todo lo que le venimos a dar en este canal. Esperamos que se suscriban a mi canal. Mi canal se llama Gowey Pedro. Esperamos que se suscriban a ese canal. Así es mis amigos. Por si ustedes no lo sabían. O tal vez ustedes no me conocen. Yo soy Jorge Martínez. Me han conocido como Call Me Jorge. También tengo un canal de subastas. Y tengo un canal de viajes por todo Estados Unidos. Así que si tú no estás suscrito. Ve y te suscribes. Y me dices Jorge vengo de parte de Pedro. Y si estás en mi canal. Pues dile a Pedro que va de parte de mí. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye bye.